Amigos, doce y un minuto del mediodía, hoy es jueves 22 de enero del año 2023, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias, Canal y Dulce Feliciano, y quien les habla Jesús Manzanares, ya estamos listos para la más completa información del acontecer nacional e internacional. Feliz tarde Jesús y toda Venezuela, tal como lo comentaste, es exactamente las 12 con 2, iniciamos las informaciones. Diosado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó lo inviable que serán las elecciones primarias con las votaciones manuales y que van a requerir un alto presupuesto para llevarse a cabo. Yo estoy feliz, porque yo dije aquí en el programa, le pido a todos los santos, Diosito, que las elecciones sean manuales y con caja, y se me dio, se me dio, si es que se da, pero todo indica que sí, aunque lo más seguro es que quién sabe. Si las primarias fracasan, en ese conteo, voto por voto, perdón, papelito por papelito, yo creo que lo único culpable es María Corina. Creo que lo único culpable. Porque cómo se movió María Corina fue a que renunciaron los rectores del CNE. Por otro lado, Cabello mencionó que el hecho de que las primarias sean autogestionadas sin la participación del Consejo Nacional Electoral en el pasado fue una petición de la mayoría de hoy que quienes presentan como precandidato a las primarias porque consideraban a la institución como fraudulenta. Sin embargo, ahora solicitan el respaldo del CNE para realizar las elecciones primarias. Respetar el cronograma establecido para la inscripción de candidatos a las elecciones primarias es el exhorto que realiza el Secretario General de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, a la Comisión Nacional de Primarias, que de acuerdo a lo anunciado por la instancia finaliza este viernes 23 de junio. El llamado a la Comisión Nacional de Primarias lo realizó Ramos Alú tras la solicitud que realizó el dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, de implementar una prórroga. A la fecha, los aspirantes Roberto Enríquez, Andrés Velázquez, César Pérez Vivas y Tamara Adrián son los cuatro candidatos que formalizaron su participación en la próxima contienda. Sin embargo, Enrique Capriles Radonsky por el Partido Primero Justicia no ha informado cuándo formalizará su inscripción en este proceso comicial, a pesar de estar inhabilitado. También el silencio permanece en los candidatos Benjamín Raúceo y Manuel Rosales. Leomagno Flores, director político de Acción Democrática, informó sobre el debate interpartidario con relación a las próximas elecciones, destacando que el partido político tiene que tomar altas medidas de libertad para optar por un solo candidato para las elecciones del año 2024. Yo lo que estoy reclamando en Acción Democrática es que un partido con esa historia tiene que tomar políticas de alto relieve, políticas de altura, estrategias políticas que conduzcan ni siquiera a la recuperación del poder en este momento para Acción Democrática porque la situación es muy difícil para un partido único y que sea el candidato único de la oposición que surja de las primarias. Flores también destacó que envió una convocatoria al secretario general del partido y a todos los secretarios seccionales para formar la unidad dentro de la organización política. Y como parte de un plan de giras que adelanta la Comisión Nacional de Primarias, se llevó a cabo un evento en el Colegio de Médicos del Estado Lara, donde se encontraron con la Junta Regional del Estado y la Sociedad Larense. La gira tuvo como finalidad procurar que en las regiones se avance en el levantamiento de información sobre posibles centros de votación. Roberto Actul, miembro de la Comisión Nacional de Primarias, señaló al no poder contar con los centros de votación tradicionales, lleva a que vamos a tener que aumentar la colaboración o contribución de organizaciones de individuos o lugares públicos donde se puedan instalar estos centros de votación, señaló. Asimismo, la Junta Regional de Primarias de Lara se comprometió a hacer esfuerzos por conseguir un número de centros de votación en el Estado que facilite la participación de la mayoría. Y en otras informaciones, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, en compañía del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Luis Reverol, indicó que la Corporación Eléctrica Nacional Corpo L distribuyó en todo el territorio nacional 40.000 luminarias y 1.000 transformadores. Aquí estamos entregando, como usted lo bien dicho, las 40.000 luminarias que es la cual te entrega y 1.000 transformadores. Esto va a atender 5.083 casos y va a beneficiar a 167.000 familias. Importante, siguiendo la orden del presidente de la República, también este del 1x10, la nueva forma de gobernar, y aquí también aprovechamos su visita para inaugurar este centro textil de Corpo L Aquí vamos a tener la posibilidad de poder elaborar los uniformes para todo el personal que elabora dentro del Sistema Eléctrico Nacional. Es preciso mencionar que esta iniciativa se debe a las múltiples denuncias realizadas a través del Sistema 1x10, programa implementado por el Gobierno Nacional y la línea 58 de la aplicación BNAP. Y el diputado Juan Carlos Alemán informó que avanza la discusión de la Ley de Comunicación del Poder Popular. Según el diputado, este reglamento va a contribuir a reconocer el trabajo de quienes realizan el trabajo comunitario en estos instrumentos de participación ciudadana. Seguimos en la discusión y el despliegue nacional con el tema de la Ley de Comunicación del Poder Popular, una ley que viene a fortalecer y darle mayor celeridad a lo que es los trámites, el desarrollo y el trabajo diario que desarrollan los medios comunitarios. Adicionalmente también desde esta comisión hemos aupado lo que es la difusión de las leyes que se trabajan y en ese contexto estamos trabajando con la difusión de la Ley de Contraloría Social, que fue ya una ley sancionada por esta Asamblea y promulgada por el Presidente de la República. Y bueno, una de las tareas que tenemos desde la comisión es seguir en el proceso de difusión para que la gente conozca para qué sirve esta ley. En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Ángel Rodríguez, indicó que el proyecto de Ley de Energías Renovables y Alternativas será sometido a una consulta popular en las comunas establecidas en el país. Vamos a desplegar un interesante debate de la ley con un nivel de organización comunal que está arraigado en todo el país y en todos los sectores sociales del territorio nacional. Hemos orientado que se intensifique la coordinación con las gobernaciones, con las cámaras municipales, con los consejos legislativos en función de sistematizar la opinión del pueblo venezolano que asista a esas asambleas de consulta y de debate de la ley. El parlamentario informó que la subcomisión de petroquímica convocará una agenda de trabajo con especialistas en el área para debatir los proyectos de Ley de Hidrógeno Verde y la Ley de Tránsito de Combustibles Fósiles para luego someterla a una consulta pública. Y la Asamblea Nacional prepara proyecto de ley contra trata de personas iniciativas presentadas por el Frente Bolivariano de Mujeres del Estado Miranda. La Comisión Permanente de la Familia, la Libertad, de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional presentará la propuesta este miércoles, quien fue presentado por las diputadas Liliana González, Taide Monzón, según informó Asia Villegas, Paul Hap, presidenta del órgano parlamentario, considerando que el proyecto de ley se lee y se le dé el carácter de urgencia, dándole lectura artículo por artículo, realzando y realizando las notas y observaciones necesarias. 12 y 10 minutos del mediodía, es tiempo de hacer una primera pausa. Esto es Noticias Canal I. A la vuelta, más notas de interés para todos ustedes. Amigos, 12 y 12 minutos del mediodía. Nosotros continuamos en Noticias Canal I. Con mucha más información, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamec, José Pereira, indicó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se mantiene en constante vigilancia con la llegada de la tormenta Breck al país, la cual se ubica a 320 kilómetros al este de Barbados. Asimismo, aseveró la posibilidad de que se genere abundante nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica en los estados Zulia, Llanos Occidentales y Centrales, Amazonas, Centro Norte Costero, Zona Insular del Tamacur y Bolívar. En este mismo sentido, el Inamec informó que la onda tropical número 10 se aproxima al país, lo que generará precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Y a esta hora establecemos un contacto con Ricardo Torres, coordinador del pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamec, quien nos da detalles sobre la actividad climática del país y el desarrollo de la tormenta tropical Breck. Adelante. ¿Qué tal, amigos del canal I? Les habla Ricardo Torres, coordinador del pronóstico del Inamec, para actualizar la posición de la tormenta tropical Breck. Actualmente, este sistema meteorológico se encuentra ubicado a 260 kilómetros al este de la isla Barbado. Se está desplazando al oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. De continuar con esta velocidad de desplazamiento, esta tormenta tropical estará en horas de la noche sobre el arco de las Antillas Menores, para posteriormente, en horas de la mañana, ingresará a nuestro mar Caribe y se desplazará a una distancia aproximada de 430 kilómetros del eje costero venezolano. Este sistema podría producir abundante nubosidad, con precipitaciones y eventuales ráfagas de viento sobre todas las costas del país. También se espera que se incremente el oleaje, que estará entre 2 y 2.5 metros de altura. Ya el sistema de gestión de riesgo del país está activado y nosotros seguiremos monitoreando la evolución de la tormenta tropical Breck. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta tormenta tropical sobre el territorio de nuestro país. Continuamos con mucha más información. Y es que a través de un comunicado del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA anunció la prohibición y alerta de zarpes para embarcaciones menores de pasajeros, pesqueros, recreativas y deportivas debido al paso de la tormenta tropical Breck en el territorio nacional. De acuerdo al comunicado, los barcos no podrán realizar sus funciones desde el día de hoy hasta nuevo aviso. Se estima que la tormenta se encuentra al oeste del archipiélago de los Monjes, generando vientos de 95 kilómetros por hora. Asimismo, la tormenta Breck se localiza a 410 millas náuticas con intensidad de intervalos de fuertes ráfagas. En este sentido, el INEA hace un llamado a todas las embarcaciones a tomar previsiones. Y este miércoles, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y La Paz, Remigio Ceballos y Chazo, indicó que fue controlado el incendio de libre combustión que se registró en la empresa textil Suelatex, ubicada en La Yaguara, municipio Libertador de la ciudad capital. Ceballos señaló que en este procedimiento se realizó la evacuación controlada del personal de la empresa y hoteles ayacente al evento. También se realizaron diferentes técnicas y operaciones donde se logró extinguir de manera oportuna el siniestro para evitar la propagación del mismo. El vicepresidente también destacó la respuesta inmediata por parte de los funcionarios de Seguridad Ciudadana. Y operadores del sector turismo del país participan en la Expo Ababic 2023 que congrega importantes empresas del sector público y privado. Los detalles en el siguiente reporte. Este año, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo tiene como bandera un concepto más autóctono con el fin de ver un poco más de cerca las potencialidades turísticas del país. Este año el enfoque lo tenemos más en Venezuela. Quizás la pandemia nos ha enseñado a ver un poco más hacia nosotros mismos, hacia adentro y a tratar de hacer un poco más el turismo receptivo desde adentro. Hay un trabajo importante de zonas económicas especiales también hacia allá en cuanto a turismo se refiere. Margarita está siendo en este momento protagonista de una cantidad de operaciones especiales que vienen de Colombia, que vienen de Trinidad, que vienen de Rusia y otros que se están incorporando y eso pues es importante para el sector turístico. Por su parte, la gerente de viajes de Conviasa, Eliana Salazar, aseguró que se han incrementado las alianzas operacionales con diferentes agencias en los últimos años a través de la reactivación de vuelos a destinos nacionales e internacionales. Durante la pandemia crecimos con rutas internacionales, y hoy en día hemos duplicado a un 50% esas rutas internacionales y casi un 90% de las rutas nacionales, no solamente en las rutas sino también las frecuencias que nos han permitido esa conectividad del interior del país con Caracas, con Margarita, con destinos turísticos interciudades. Y es lo que hoy hemos venido a ofrecer. Somos partidarios de que muchos operadores y agentes económicos del Perú vengan a invertir a Venezuela y a explorar el sector turismo que tanto potencial tiene. Son muchas las oportunidades de intercambio a nivel del sector turismo que ofrecen ambos países y agradecidos por esta oportunidad y enhorabuena por esta estupenda muestra de cuán grande es la industria del turismo en Venezuela. La exposición de viajes y turismos a Bavit 2023 en esta oportunidad cuenta con 44 stands y más de 100 expositores que abarca a diferentes operadores turísticos del país. Carlos Velázquez, Noticias, Canal I. Y seguimos con este mismo tema porque la presidenta de Benetur y viceministra de Turismo Internacional Leticia Gómez sostuvo una reunión con operadores turísticos de Chile con el propósito de incrementar el turismo receptivo en el país. También informó que hay mucho interés de los operadores turísticos chilenos, una oportunidad que sirve para incrementar el turismo receptivo en toda la nación caribeña. En el año 2014 llegamos a tener más de 20.000 visitantes chilenos y queremos recuperar o superar esos números. También indicó Gómez en esta oportunidad que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, que es su ministro, realizará una nueva visita a Chile para presentar los atractivos de Venezuela a operadores turísticos en la primera semana de agosto. Y los adolescentes acusados de abuso sexual contra un joven seminarista en el estado Táchira fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y se mantienen bajo custodia en la sede de la Policía del municipio de San Cristóbal. El Ministerio Público ya presentó su acusación contra tres adolescentes de 16 años y uno de 17 años por su presunta responsabilidad en el abuso contra un joven de 14 años cuya madre acudió al rector del seminario Santo Tomás de Aquino para reportar que su hijo era objeto de amenazas, agresiones y abusos. La representación fiscal solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los cuatro implicados. Y Luis Mora, quien forma parte de la directiva de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, afirmó que el sector funerario está fuertemente afectado debido a los servicios informales que abarcan hasta el 50% de la demanda del país. Mora aseguró que les viene presentando un grave problema con los servicios funerarios a causa de un sector denominado buhoneros funerarios, quienes hacen vida en sitios públicos como hospitales y morgues, lo que a su juicio afecta al sector en un 40 y 50%. También destacó que han buscado apoyo y soluciones alternativas por parte de los entes correspondientes, pero hasta ahora la respuesta no ha sido suficiente. Y 7.500 kilos de alimentos fueron embolsados y posteriormente distribuidos por Coromoto 2020, una iniciativa de laicos de la arquidiócesis de Caracas en 16 comunidades de la capital del país y en las diócesis de Petare y La Guaira. Excelente, bellísima la experiencia de caridad, de solidaridad, de altruismo que esta asociación Coromoto 2020 está haciendo por las familias más necesitadas de nuestras poblaciones. Yo soy el padre Martín Vegas, vengo también a ser partícipe de este apoyo y además beneficiando a las personas más pobres de mi comunidad parroquial con estas bolsas de comida. En tres años, Coromoto 2020 ha distribuido 110.000 bolsas de comidas en los sectores más apartados de las principales ciudades del país. En esta ocasión fueron 800 bolsas de comida contentivas de granos, aceite, carne de soya, azúcar, margarina y harina. Se apoyan en jóvenes voluntarios de diferentes colegios y universidades de Caracas. Se proponen, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, entrenar a más de 40.000 jóvenes en robótica y psicopedagogía y otras ramas de la educación. Y desde el pasado 18 de junio inició la semana y la celebración de la Semana Mundial de la Alegría, una fecha creada para tomar conciencia de las causas que producen esta afectación. Al mismo tiempo, brindar la mayor información al respecto. Veamos. The World Allergy Organization celebra cada año la Semana Mundial de las Alergias, en donde busca la toma de conciencia en temas de enfermedades alérgicas, que son producidas por distintos factores que llaman a la sensibilización y conciencia de la población mundial. Este año, la Semana de las Alergias comenzó el 18 de junio y culminará el próximo 24. El tema central se debe al aumento de temperaturas, la contaminación de los océanos, el derretimiento de los glaciales, es por ello que se escogió el lema El cambio climático empeora las alergias, al considerarlo uno de los principales motivos susceptibles a los pacientes alérgicos. Esta celebración invita a ser parte de esa toma de conciencia de identificar los factores que producen el empeoramiento de las mismas, más allá de mitigar los efectos del calentamiento global. Esta fecha también da a conocer los nuevos enfoques para controlar las alergias en la vida diaria. Para Canalí, Angélica Pariguán. Gracias, Venezuela, por acompañarnos. Exactamente a las 12 con 26 iniciamos nuestras informaciones en materia internacional. Investigado por la justicia. Inicia juicio, por supuesto, abuso de poder contra el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que puede resultar en la inhabilitación política para las próximas elecciones de 2026 y 2030. Veamos el siguiente material. El controvertido político de 86 años comparece este jueves en el Tribunal Supremo Electoral por ataques infundidos al sistema electoral de urna electrónica al denunciar frente a 40 embajadores extranjeros en el Palacio del Planalto a mediados del pasado año 2022 sobre la fidelidad de este mecanismo de voto. Meses más tarde, el exmandatario brasileño reiteró en múltiples ocasiones su cuestionamiento en el proceso electoral, lo que había provocado el detonante para que miles de simpatizantes invadieran la plaza de los tres poderes en Brasilia en reclamo de fraude electoral días después de la investidura del actual jefe de Estado Luis Ignacio Lula da Silva tras ganar los comicios presidenciales. Anteriormente, Bolsonaro ya había estado sujeto a procesos judiciales durante su periodo de gobierno, que van desde la atención de la pandemia de la COVID-19, que mató a más de 700.000 personas en Brasil, posicionándolo incluso en el primer país del mundo con mayor tasa de mortalidad por la enfermedad, hasta por casos de corrupción y denuncias masivas en la implementación de políticas sociales y proyectos públicos. Al menos 96 personas resultaron heridas durante fuertes disturbios que se registran en una provincia al noreste de Argentina tras aprobarse una reforma parcial constitucional, la cual es duramente cuestionada por afectar el derecho a las manifestaciones. El Ministerio de Salud informó que entre los heridos figuran 66 agentes de la policía de la provincia de Jujuy con heridas por arma corta punzante. Los episodios de violencia se producen luego de que la legislatura provincial de Jujuy aprobara una ley impulsada por el gobernador Gerardo Morales que restringe el derecho a la manifestación, así como el bloqueo de calles y ocupación de edificios públicos. No obstante, las acciones de calle se convirtieron en múltiples focos de disturbios que provocaron incendios a vehículos y la policía, también los daños contra la infraestructura pública mientras esperan nuevas protestas. Casas de torturas. Al menos tres reclusos fueron hallados ahorcados en sus celdas en un centro penitenciario ubicado Centro de Ecuador a dos meses de registrarse un hecho similar cuando seis internos se quitaron la vida en la provincia de Guayas. De acuerdo al Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, los cuerpos suspendidos fueron encontrados durante un operativo de los agentes carcelarios en el que decomisaron armas de fuego de diversos calibres, municiones, celulares y cuchillos. Autoridades trasladaron los cadáveres a una morgue en la ciudad de Quito para determinar si tenían signos de violencia desde el año 2021. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenarios de masacres por el control del recinto entre bandas rivales que han dejado más de 420 fallecidos. Organizaciones de derechos humanos calificaron a los centros penitenciarios en el país como bodegas de seres humanos y centros de tortura. Tragedia gastronómica. Explosión por fuga de gas en un restaurante en la ciudad de Yinshuang, al noroeste de China, mató a 31 personas y otras siete resultaron heridas. Autoridades detuvieron a nueve empleados, incluido el propietario, mientras avanzan las investigaciones. La identificación de las víctimas está en marcha. No obstante, el Servicio Forense señaló que debido a que algunos cuerpos están totalmente calcinados, la labor de reconocimiento podría tardar. La explosión ocurrió cerca de las 10 de la noche del pasado miércoles cuando se produjo una fuga de gas licuado de petróleo del restaurante especializado en barbacoa. Unas 64 personas fueron reubicadas temporalmente en hoteles debido al daño causado por el estallido. Por su parte, el expresidente, el presidente chino, Xi Jinping, se solidarizó con los familiares de las víctimas e instó a las autoridades competentes a determinar responsabilidades penales. En la recta final, submarino desaparecido con cinco personas a bordo entró en fase crítica de su autonomía para suministrar las reservas de oxígeno, mientras que equipos de rescate de Reino Unido y Francia se sumaron a las operaciones de búsqueda lideradas por autoridades navales de Estados Unidos y Canadá. Expertos enfatizaron que se trata de una situación complicada, la posibilidad de que se encuentren con vida al estimar que las reservas de oxígeno podrían entenderse y extenderse si los pasajeros han tomado medidas para conservarlo. Las tareas para rastrear el sumergible turístico se realizan arduamente por mar y aire en el uso de sonares y otros equipos, los cuales lograron detectar ruidos de presuntos golpes en el área de búsqueda. Sin embargo, fueron descartados tras desconcertarse con exactitud la naturaleza de los mismos. El pequeño vehículo sumergible modelo Titán de la compañía Expediciones en las Puertas del Océano perdió comunicación con la superficie el pasado 18 de junio, después de dos horas de sumergirse para observar los restos del Titanic. Bueno, increíble que el Titanic, después de 100 años de su hundimiento, siga dando de qué hablar ahora con otro naufragio. Así es, vuelve a ser noticia en esta oportunidad. De hecho, hasta James Cameron, que formó parte en Hollywood, de crear la película del Titanic y conversaron algunos medios de comunicación acerca de la iniciativa que sostuvo y de acuerdo a lo que indicaba, era porque a él le encanta bucear y precisamente fue que despertó el interés de crear y así realizar esta película que sobrepasó las expectativas en cuanto a los premios Oscar. Así ojalá sea como en el cine, que a última hora se consigan en todo caso porque ya se está agotando el tiempo de autonomía del submarino. Cada vez que pasan los minutos, aumenta la tensión. Sin embargo, pues esperamos que como en las películas de James Cameron y de Quentin Tarantino a última hora, pues entonces aparezca este submarino con estas personas vivas, como debe ser. Así es, amigo. Nos vamos a la pausa exactamente a las 12 con 33. A la vuelta, notas en materia deportiva. Ya venimos.